A esta hora regresa a Colombia la religiosa Gloria Cecilia Narváez, quien recordemos estuvo por más de cuatro años secuestrada por grupos yihadistas en África. El propio Vaticano pidió varias veces la liberación de la monja colombiana, quien ya se reunió con el Papa Francisco y ahora se prepara para el reencuentro con su familia en Nariño. Está con nosotros Stephanie Valencia desde el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Buenas noches, Stephanie, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Así es, pues mire, para corroborar ese dato, está más o menos a unos 10 minutos que aterrice el vuelo en donde va precisamente la hermana Gloria Cecilia Narváez. Y a esta hora están sus compañeras de la congregación esperando la llegada de la monja colombiana, que como usted lo ha dicho, pues estuvo secuestrada por más de cuatro años en Malí, en África. Vamos a intentar hablar con algunas de ellas. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida. Cuéntenos un poco, ¿cómo se prepararon ustedes para poder recibir hoy a la hermana? Con mucho cariño, con mucho amor. Todas nosotras, las hermanas de la hermana Gloria Cecilia, la estamos esperando con mucho cariño. Ha sido una preparación con dedicación porque su patria y su comunidad la está esperando. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como pueden ver ustedes, aquí hay pancartas, algunas incluso vinieron con violines y también han preparado una canción para poder precisamente recibirla con música. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y cuéntenos qué significa para ustedes este encuentro que ha sido tan esperado y tan anhelado. La misericordia significa vida, esperanza, la misericordia de Dios presente en nuestra vida, en nuestra congregación. Nosotros le hemos pedido a Él, con insistencia, a nuestra Madre Santísima, a San José, a quien le encomendamos de una manera especial esta causa. Y gracias a Dios estamos aquí esperando con gozo, con alegría. A Gloria Cecilia la tenemos en el corazón. Y ella siempre vivirá allí. Bueno, muchísimas gracias. Pues bien, esta es la manera en la que esperan recibir a la hermana Gloria Cecilia Narváez, quien en contados minutos espera que cruce por migración y sea recibida por ellas. Ya cumple más de un mes en libertad y precisamente su familia también anhela reencontrarse con ella. Hablamos con ellos y esto nos dijeron. Una incertidumbre muy grande, porque ella dice que pasaba las noches en silencio, que ella se aferraba a Dios, que mi Dios, ella miraba a la luna, miraba a las estrellas y que ella hacía que Dios estaba con ella conversando. Luego de cuatro años y ocho meses secuestrada en Malí, en África Occidental, la hermana Gloria Cecilia Narváez regresa a su tierra natal con la fe intacta. Es una alegría muy inmensa, es una alegría que la estamos esperando desde hace cuatro años y medio. Físicamente está bien, mentalmente está bien, está en todos sus sentidos y está muy feliz, muy feliz y muy agradecida con todo el mundo. Su familia asegura que la gracia de Dios está sobre ella, al punto en que la llevó a poner a sus captores de su lado. Porque ella se ganó el cariño de los yihadistas, el cariño que ella les tenía, el respeto que le tenían ahí, y eso que la hermana sobreviviera a esos cinco años. La incertidumbre gracias a Dios lo vamos a tener acá en Colombia. Se espera que el domingo viaje a Nariño a reencontrarse con su familia y donde realizará una misa en su honor y una caravana por la ciudad de Pasto. Como pueden ver ustedes, también aquí en el aeropuerto internacional El Dorado hace presencia también el GAULA de la Policía, precisamente porque hubo una comisión especial del GAULA de la Policía que estuvo preparando todo un operativo para poder lograr la liberación de la hermana Gloria Cecilia Narváez desde allá, desde África. Ellos hacen presencia aquí en este lugar porque también quieren darle la bienvenida y a esta hora se preparan para poder moverse hacia la zona de Cancillería, en donde esperan poder recibir a la hermana que, como ya lo hemos dicho, completó cuatro años y ocho meses secuestrada. Desde el aeropuerto internacional El Dorado, yo los dejo con las imágenes de las hermanas que hacen parte de la congregación franciscana de la Inmaculada, quienes están obviamente esperando la llegada de la hermana Gloria Cecilia Narváez. Ha dicho también la policía que dentro de la investigación que se ha podido adelantar, se estableció que el grupo yihadista que la secuestró a esta hermana de 54 años, pues tenía fines económicos que no pudieron determinar ninguna otra causa más que el cobro de dinero, pero pues precisamente fue este el objetivo que ellos pudieron determinar. A esta hora, como ven ustedes, banderas amarillas, azules, blancas también en son de paz y se movilizan a esta hora, Mateo. Estefany, yo quisiera preguntarle si, bueno, es que vemos que ya se están empezando a movilizar, usted mencionaba hace algunos minutos que dentro de muy poco vamos a ver ese esperado reencuentro de las hermanas con la monja Gloria Cecilia Narváez. Yo le quiero preguntar si ya estamos próximos a ver eso, más o menos en cuánto podemos ver esa anhelada imagen. Pues Mateo, al igual que ustedes, estamos muy ansiosos, es lo que hemos estado esperando durante todo el tiempo que llevamos aquí en el aeropuerto. Lo que nos han dicho las autoridades es que cuando iniciamos nosotros esta intervención, este directo para RTBC Noticias, el vuelo estaba aproximadamente a 10 minutos de aterrizar. Recordemos que este vuelo viene directamente desde Roma, en donde se encontraba la hermana Gloria Cecilia Narváez en el Vaticano, sosteniendo encuentros con el Papa Francisco. Luego el vuelo hizo escala en Madrid, en España, y posteriormente pues aquí en Bogotá, en la capital colombiana. Pues obviamente estaremos muy pendientes, aquí como nos ven, nos estamos movilizando con ellos, porque lo que esperamos es precisamente poder registrar la llegada y el reencuentro tan esperado por parte de la congregación con la hermana Gloria Cecilia Narváez. Desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, Stephanie Valencia, RTBC Noticias, Conectados 24-7. Cuatro años, Stephanie, esperando esta imagen que estaremos viendo en los próximos minutos y que por supuesto vamos a estar trayéndoles a todos ustedes en los próximos minutos aquí en RTBC Noticias. Continuamos con más información, pero ya volvemos con estas imágenes.